Dzień dobry, cześć. Yo soy Evelina y hoy te voy a presentar una nueva clase. Hoy nos toca un diálogo en idioma polaco y vamos a hablar sobre el tema ¿Qué hiciste el domingo? Así de bueno, primero ya estás viendo este diálogo, me interesa mucho. ¿Qué opinas al principio? Este diálogo es fácil, difícil, ¿lo entiendes? ¿Cuál es tu nivel? Así sé qué o quién de verdad nos está mirando para saber si necesitan clases más fáciles o más complicadas. Bueno, vamos a empezar, vamos a pronunciar bien, como siempre, las palabras aquí. Entonces, cześć. Cześć. ¿Co robiłeś przez w weekend? Ajá. ¿Co robiłeś przez w weekend? Siempre cuando ves en mis textos que como hay barra, entonces dos posibilidades, eso significa o dices una, o dices otra, ¿no cierto? O sea, o vas a decir przez weekend, es posible decir eso, o w weekend, ¿sí? Que es exactamente durante el fin de semana. Pero bueno, ¿co robiłeś? ¿Qué hiciste? ¿No es cierto? También te invito a otro video, el link vas a encontrar abajo sobre el tiempo pasado. Así que bueno, aquí vamos a usar el verbo, seguramente ya sabes cuál es. Es el verbo complicado, entonces ir. Ir, ¿sí? Ir, que tiene muchas formas, como jodzic, como iść, como puszcz, pojeja, cieja, cieżdżic, etc., etc. Eso también puedes encontrar en otra clase, la diferencia entre ir a pie o ir en un transporte. Aquí elegí solo el verbo para ir a pie, entonces puszcz, męna spacer, expresión muy usada, ¿no cierto? Que muchos de ustedes usan o spacerują, ¿sí? Entonces yo camino, o sea, de paseo, por ejemplo, con un perro, o que nosotros nos fuimos a como al paseo, ¿sí? Entonces una expresión muy polaca, además como más común que se dice, puszczmy na spacer. Y aquí vas a ver qué, con quién, z przyjaciółmi. Seguramente conoces la palabra przyjaciel, przyjaciółka, muchos de ustedes saben que hay diferencia entre grado de amistad en polaco, o sea, no hay lo mismo przyjaciel que colega o znajomy, ¿sí? Solo lo conocemos, nos conocemos bien o somos amigos de verdad. Aquí estamos con amigos de verdad, masculino en plural, con quien, entonces caso instrumental, z przyjaciółmi. Si tienes un super video de 40 minutos, introducción a los casos, si no me entiendes cuando digo, por ejemplo, caso acusativo, caso genitivo, etc., etc., te invito a buscar este audio, o si no, buscar directamente módulo 5, donde todo está introducido paso a paso en mi tienda de cursos autodidactas. Entonces, esta persona pregunta, pero ¿gdzie? ¿Gdzie poszliście? ¿A dónde? ¿A dónde se fueron? ¿Gdzie poszliście? Y bueno, estas personas, ¿dónde están? ¿En qué ciudad de Polonia? Poszliśmy na kopiec. Si, na kopie, na kopiec, entonces nombre propio de un lugar en w Warszawie, w Krakowie, czy w Gdańsku. Obviamente, w Krakowie, en Krakowia. Entonces, ¿te acuerdas? Antes te dije, mira, yo hoy elegí únicamente los verbos a pie, ¿sí? Porque hay diferencia. Ir a pie, ir a transporte, son dos verbos diferentes. En polaco, totalmente. Chodzic o isch y jeszic o jehach, por ejemplo, ¿sí? Después tienen mucho más formas en pasado, en futuro. Entonces, aquí decimos, me poszliśmy piezo, ¿sí? ¿Cómo diferenciamos? Ka pie, piezo. Me poszliśmy piezo. Entonces, si nosotros nos fuimos a pie, ¿otra gente qué pudo hacer? Y bueno, po yehali, po yehali, ¿qué cosa? Roberami, ¿sí? ¿Te acuerdas? Yo estoy hablando en transporte, porque puede ser cualquier transporte. Bicicleta, auto, tren, o sea, es el mismo verbo, ¿sí? Entonces, po yehali, roberami, excelente. ¿Y te acuerdas? Justo antes te dije, bueno, zy, przyjaciumi. Sí, siempre cuando aprendes, aprende preposición con sustantivo. Así va a ser mucho más fácil para ti, también para después entender los casos. Entonces, aquí, yo quise usar un sinónimo para ti, entonces dije, znajomi. Sí, przyjaciele, znajomi. Ok, ¿por qué no? Znajomi, po yehali, roberami. ¿Y qué pasó si unos se fueron a pie, otros en la bicicleta? Bueno, spotkalishmashen, nos encontramos, na guje. Sí, na guje. Ojo, que la expresión na guje puede significar dos cosas. O nos, literalmente, nos encontramos en una montaña, ¿no es cierto? Na guje, siempre, ¿sí? O en la casa, también, si vivimos en una casa, un edificio donde hay algunos pisos, podemos decir na guje. Entonces, a los pisos de arriba, ¿sí? Na guje. Y, zrobilisme picnic. ¿Sí? El mismo verbo que aquí. Robiwech. Zrobilisme, la diferencia de aspecto. Bueno, aspecto, también te invito a otro video de desafío de aspectos que hice en Instagram. Si no me sigues, encuéntrame, siempre con el mismo nombre, amamos idiomas. Y, bueno, vas a ver cómo nos divertimos analizando aspecto perfectivo e imperfectivo de muchos verbos. También, aquí, como siempre, todo integral para explicar. Y, zrobilisme picnic. Bueno, y aquí la pregunta clave. ¿Podobao o ti se? ¿Podoba o ti se? ¿Te gusto? Y, bueno, ella va a decir o ellos. Rozmawialiśmy, hablamos y miło spędziliśmy popołudnie. Mira, es una super expresión. Una super expresión. Miło spędziliśmy. O sea, nosotros pasamos, sí, tiempo, porque podemos decir miło spędziliśmy czas. Quizá va a ser hasta mejor, más común como una expresión para todo el mundo. Sí, porque popołudnie era solo como la tarde. Pero, en general, czas. Miło spędziliśmy czas. Nosotros pasamos muy bien este tiempo. Esta expresión es súper útil porque siempre lo puedes decir a todo el mundo. Alguien te invitó a cenar. No sé, alguien te propuso algo. No importa, un curso, una reunión. Simplemente hablaste con alguien cinco minutos. Puedes decir miło spędziwam, femenino. O masculino miło spędziwam czas. Así que vamos a terminar aquí. Y quisiera mucho que escribes un comentario, ¿sí? Porque esta frase es muy útil. Escríbeme, por favor, miło spędziwam, si eres hombre. O miło spędziwam czas, si eres mujer. Así sé que llegaste al final de la clase. Aprendiste algo hoy. Y eso me da mucha, mucha felicidad. Y, obviamente, si quieres apoyar este canal y toda la creación, todo mi tiempo que, bueno, pongo en la creación de videos, de clases, de cursos de libro, Obviamente, con mucho gusto te espero en esta página para que te abones a los cursos autodidactas o quizá compres un libro que seguramente vamos a saber que este contenido te gusta. Así que, bueno, gracias. Deja el like. Buja aquí. Papá.